hola hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal emigrar con ana o estamos resguardados en la terraza porque a pesar de empezar oficialmente hoy el día 1 de octubre feliz octubre a todo el mundo estamos a 30 y pico grados en el sol y en la sombra también hace muchísimo calor de nuevo en nuestra región es absolutamente increíble lo que está pasando con el tiempo y hoy estamos aquí en la terracita para contaros cuándo es mejor buscar el trabajo aquí en españa porque porque existen diferentes fechas meses temporadas tal vez cuando encontrar trabajo puede ser un poquito más fácil a día de hoy obviamente nadie dice que buscar trabajo es llegar presentar tu currículum obligatoriamente te van a llamar a una entrevista y obligatoriamente te van a contratar no no es el caso puede pasar algo de tiempo pero si hacemos las cosas bien podemos minimizar ese tiempo de espera y empezar a trabajar en un nuevo lugar mucho antes de lo esperado lo primero de lo que podemos hablar es que según nuestra seguridad social servicio público de empleo estatal hay menos de tres millones de parados que es muy muy buena noticia durante la pandemia hemos superado tres millones no había trabajo la gente aguantaba como podían se han mudado a casa de sus padres de sus abuelos tiraban todos juntos del carro se endeudaron era una situación bastante complicado la verdad pero ahora cuando ya nos hemos recuperado prácticamente por completo lo que de empleo se trata podemos decir que somos menos de tres millones de parados y es realmente muy muy buena cifra y la búsqueda del empleo de media ahora mismo puede tardar entre un nada hasta digamos 456 meses de menos suele ser unos 34 meses vale media se calcula desde lo más rápido que puede ser un día o ni siquiera un día y un año un año y algo para los parados de larga duración así que media son unos 44 meses y algo para encontrar empleo aquí en el país importante tenerlo en cuenta por el siguiente motivo muchas personas que emigran aquí a españa obviamente cuentan con un colchón de dinero para poder emigrar para poder hacer frente a sus gastos mientras que arreglan su documentación mientras que solicitan permiso de residencia o el permiso del juez del ciudadano de unión europea mientras que busque buscan un alquiler o compran la vivienda poco a poco están gastando ese colchón que tienen mientras que están adaptándose a la nueva vida aquí en españa cuáles son o podrían ser los mejores meses para buscar empleo aquí en nuestro país todo depende también del sector y si estáis buscando un trabajo temporal o un trabajo fijo que esta plaza tiene que existir todo el año entero en la empresa como tal porque porque por ejemplo si es algo temporal siempre la mejor temporada para turismo para hostelería para trabajos temporales es empezar a partir de marzo y hasta junio marzo abril mayo y junio vale esto es cuando están cogiendo la cantidad máxima de gente para cubrir todas las vacantes en hoteles en hostales en apartamentos apart hoteles en chiringuitos de playa en restaurantes bares cafeterías socorristas para la playa seguridad es que de todo incluso por ejemplo en tiendas de diferente tipo centros comerciales también están cogiendo extras para la temporada de vacaciones porque obviamente en nuestra zona al menos hablando del mediterráneo de sitios turísticos zonas costeras es el momento del año cuando vienen muchísimas personas a nuestra zona para pasar sus días de vacaciones así que hace falta muchísimos muchísimos trabajadores estamos hablando de miles y miles de ellos así que entre marzo y junio obviamente julio y agosto también existe la oportunidad de encontrar trabajo los mejores meses para buscarlo no significa que fuera de estos meses no lo vayáis a encontrar vale no equivocarse con esto muy importante pero significa que durante estos meses va a haber algo más de oportunidad laboral en estos sectores como tal turismo y hostelería hotelería también obviamente enero y febrero vale los primeros meses del año son muy importantes para grandes empresas para diferentes tipos de perfiles como administración contables marketing marketing digital para empresas algo más grandes que tienen diferentes proyectos que tienen diferentes labores que empiezan con un año nuevo y este tipo de empresas lo que suelen hacer es que obviamente a finales del año ya no tienen casi ningún proyecto así que no van a invertir dinero para contratar a nadie a tiempo completo y a un contrato fijo encima pero lo que sí que pueden llegar a hacer es el año nuevo una vez que el balance del año anterior está cerrado una vez que en enero llega el nuevo presupuesto para cada departamento si se pueden permitir nuevos trabajadores deberían ampliar la plantilla si necesitan alguien que cubra un tipo de proyecto por ejemplo el tema de publicidad o marketing campañas publicitarias etcétera pues este es el momento cuando más dinero tienen y cuando más lo van a buscar así que tenerlo muy muy en cuenta todas las mejoras que puede realizar departamento contratación de personal adicional todos se va a realizar normalmente los primeros meses del año mientras que todavía se disponga de este mismo presupuesto después seguimos con agosto y septiembre agosto y septiembre también son buenos meses en general genérico para el resto de trabajadores para el resto de sectores como tal para cualquier trabajo porque porque estos son los meses cuando muchas empresas vienen de vacaciones cuando activan los proyectos que han tenido que paralizar digamos durante los meses de verano cuando otras vacaciones crean nuevos puestos de trabajo también hay temporalidad por el tema de festividades empiezan poco a poco a las temporadas pero diferentes festivos o fiestas patronales de diferentes ciudades navidad noche vieja reyes toda esta temporada también varias semanas que tenemos de festividad de vacaciones también en el colegio de mercadillos mercados navideños artesanales etcétera en general festivos diferentes tipos de celebraciones todo ellos algo más alargadas para lo que sirve es realmente encontrar trabajo de temporada para hacer algún extra algunas horas a la semana media jornada etcétera pero no más allá para todo lo demás realmente sirven mejor otros meses del año lo que sí os puedo decir es que los peores meses para buscar trabajo son los siguientes octubre y noviembre son los peores meses para todos los trabajos a excepción de trabajos temporales los que son para las festividades como ya hemos comentado navidad noche vieja reyes todo el tema de turismo todo el tema de comercio consumismo tiendas negocios diferentes tipos de lugares de celebración hoteles tal vez un poquito también para ello estos meses están bien para algo temporal pero para buscar un contrato fijo un trabajo fijo estable para todo el año los meses de octubre y noviembre suelen ser los peores por el mero hecho de que aquí ya no hay nuevos proyectos como tal nadie va a empezar un nuevo proyecto prácticamente al estar cerrando ya el año el año se cierra dentro de un mes un mes y algo no tiene sentido las empresas normalmente no disponen ya de tanto dinero para poder asignarlo a una nómina de un trabajador fijo encima un gasto fijo para la empresa por lo tanto trabajos fijos es algo más complicado de encontrar pero trabajos temporales lo que queráis sobre todo en zonas turísticas y en zonas de mucho movimiento en festividades puede haber casos excepcionales también vale no os quiero decir que tenéis que buscar trabajo solo en ciertos meses del año para nada estadísticamente son dos meses cuando es algo más fácil cuando la gente tarda menos tiempo en encontrarlo pero no significa que no deberéis buscar a lo largo de todo el año nada más que necesiten un trabajo o que ya vean que en vuestra empresa pues no hay color ni luz o que sea vuestro primer empleo y necesitan empezar a buscar antes hacerlo no esperar de estos meses buenos a hacerlo enseguida porque nunca se sabe hay gente que se va de baja hay gente que decide dimitir por alguna razón se mudan a otra ciudad a otro país por cuestiones de salud y hay mil y una cosas los que cambian para otro empleo que les ofrece más sueldo hay muchísimos motivos por los cuales una empresa puede perder un trabajador fuera de estos meses supuestamente mejores para encontrar empleo en españa por lo tanto buscad siempre porque nunca se sabe cuándo podéis encontrar vuestro trabajo perfecto y aparte pensad que pueden no ser enseguida fijaros que el número de meses promedio de meses que tarda una persona en encontrar empleo son unos cuatro meses buscadlo sin desesperación y seguro que en algún momento vais a encontrar el empleo que vosotros queríais encontrar todo este tiempo algunos consejos que os podemos dar para encontrar el trabajo en españa de hecho vamos a hacer un vídeo específico cómo pasar una entrevista de trabajo cómo hacer las cosas bien en vuestro currículum y por qué algunas veces incluso si cumplís con los requisitos no os llaman ni para una entrevista trucos y consejos como para hacerlo bien aquí en españa lo tendremos pronto aquí en el canal así que suscribiros si todavía no lo están activar las notificaciones para que youtube os envió un mensajito una vez que salga el nuevo vídeo y así youtube también sabe que os gusta nuestro contenido y lo podrá mostrar a más y más gente cuanta más gente se suscribe más crece en la red de youtube y más personas podrán ver nuestro vídeo y los que ya están suscritos muchísimas gracias y ya son parte de nuestra familia aquí en youtube nuestros consejos algunos de ellos vale para hacerlo bien es tener el currículum actualizado siempre vale de nada sirve mandar un currículum a una empresa donde ponga quien el último trabajo ha sido hace cuatro años cuando realmente vuestro último trabajo lo acaba es de dejar simplemente no habéis actualizado el currículum siempre debe estar actualizado debe reflejar la experiencia profesional la experiencia laboral es muy importante y las competencias vuestros puntos fuertes deben estar en vuestro currículum no pongáis por ejemplo si es una recepción check-in check-out pagos no pongáis así las cosas poner ciertas frases que os lo vamos a explicar en los siguientes vídeos que enseñen todo vuestro potencial que digan con las palabras bonitas el esfuerzo que habéis hecho en este trabajo y todo lo positivo que habéis aportado en él así que pensarlo muy bien ojo con los currículums porque no es tan fácil como parece muchas veces es algo decisivo a la hora de llamaros o no para una entrevista o contratarles o no para el puesto además se puede tener tu marca personal en redes sociales cuidado con lo que pones en redes sociales en instagram en youtube en twitter en facebook donde sea en twitch donde sea tener mucho cuidado lo que ponéis si por ejemplo es entrenador personal o si es un profesional de marketing digital o un diseñador gráfico todo esto lo podéis tener podéis redes sociales como vuestro portfolio como vuestro estudio para enseñar de lo que sois capaces y esto también atrae a muchísimas buenas empresas aparte de eso usar portales de empleo para crear perfiles profesionales voy a decir que hay muchas páginas web tipo job tipo infojobs turi jobs linkedin etc linkedin es más para poner vuestro perfil laboral ahí las empresas pueden buscar perfiles que les puedan interesar y llamarles y reclutarles a su equipo pero buscar empleo como tal en estos portales nos sirve de mucho porque hay muchísimos candidatos en muchas solicitudes y muchas veces vuestro perfil puede pasarse desapercibido o no les dará tiempo simplemente verlo siempre es mejor encontráis ahí una oferta y directamente buscáis esta empresa en internet sus datos de contacto su teléfono su correo y enseguida manda es currículum por correo les demás encima les preguntáis si este es el correo lo que lo acabáis de mandar para que estén pendientes y lo vean ya y así tendréis muchas más posibilidades de que os llamen al menos si tienen alguna pregunta o que os llamen para una entrevista y hay que seguir preparándose seguir preparándose seguir formar formándose no se puede parar sobre todo para diferentes tipos de puestos que constantemente están en desarrollo informática marketing digital robótica muchas otras cosas que siempre salen apps nuevas siempre salen nuevas formas de hacer el trabajo de mejorarlo en marketing digital también hacer un curso gratuito en sepe buscad cursos así baratitos algo que podáis hacer gratuitos al poder ser y si no pues alguno de pagos os lo podéis permitir siempre 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 hay que mejorar vuestra experiencia y aunque no hayan estado trabajando los últimos meses podéis decir que me he tomado este tiempo para realizar este curso y ahora estoy todavía más preparado para desempeñar esta labor a la que estoy aplicando así que tenerlo muy muy en cuenta estos son los mejores y los peores meses para buscar trabajo aquí en españa pero obviamente intentarlo cualquier mes del año porque nunca se sabe cuándo se puede encontrar un empleo ideal aquí en españa gracias por acompañarnos hoy aquí en el canal si tienen cualquier consulta quieren hacer una asesoría con nosotros para poder emigrar a españa o necesitan ayuda con cualquier trámite nos pueden contactar en nuestra página web www.emigrarconana.com también en nuestro correo electrónico info arroba emigrarconana.com y a través de nuestro whatsapp para consultas y asesorías que es este número de aquí y nosotros nos vemos ya mañana con las últimas noticias desde españa atentos porque hay noticias bastante interesantes nos vemos adiós